UTP Noticias Titulares Lanzan campaña de ahorro energético en la Universidad Tecnológica de Panamá UTP participa en jornada de sensibilización sobre ascenso del nivel del mar Directora de Gestión y Transferencia del Conocimiento Nos hablará sobre la Semana Global del Emprendimiento Bienvenidos a UTP Noticias con ustedes, Ixel Legracia Y estamos listos para informarles sobre los hechos más importantes ocurridos aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá Iniciamos UTP Noticias La Universidad Tecnológica de Panamá participó en la jornada de sensibilización sobre ascenso del nivel del mar La Universidad Tecnológica de Panamá, en conjunto con la Alcaldía de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Autoridad Nacional del Ambiente Desarrolla el proyecto Vulnerabilidad Urbana al Ascenso del Nivel del Mar, caso de la ciudad de Panamá Este es un proyecto que es financiado por el Consejo Superior Centroamericano, Universitario Centroamericano SUCA, con fondos de la Agencia Suiza para la Investigación y el Desarrollo COSUDE Y el objetivo de este proyecto es disminuir la vulnerabilidad de la ciudad de Panamá ante el ascenso del nivel del mar A través de una serie de actividades que vamos a realizar en el proyecto En el marco de este proyecto se llevó a cabo la primera jornada de sensibilización sobre el ascenso del nivel del mar en nuestro país El cual estuvo dirigido a tomadores de decisiones, así como a instituciones involucradas en el Comité de Cambio Climático de Panamá Ente Asesor de Políticas de Cambio Climático en nuestro país Nuestro interés es que comencemos a darle la relevancia que tiene este tema Y comencemos a planificar considerando los impactos potenciales del ascenso del nivel del mar Que ya se están sintiendo en Panamá, pero que se van a acrecentar con el tiempo Para la vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, Raisa Banfield, esta iniciativa de la UTP es de suma importancia Pues medir y documentar los problemas existentes permiten adoptar los correctivos necesarios El enco teatral de la UTP participó de la obra Promundi Veamos la siguiente nota Bajo la dirección de la licenciada Elizabeth Vargas, colaboradora del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Tecnológica de Panamá El Consejo de Rectores de Panamá puso en escena la obra teatral Promundi De los escritores panameños Ernesto Endara y Beatriz Valdés La obra trata sobre los grupos étnicos que intervinieron en la construcción del canal Y también tiene una parte que le agregamos nosotros sobre la gesta del 9 de enero Que también a través de la gesta fue que pudimos recuperar el canal para nosotros y ser un país soberano Esta obra fue presentada en tres escenarios universitarios del país y en el Teatro Balboa Por un elenco artístico compuesto por 94 estudiantes de diversas universidades del país Seguimos con más, lanzan campaña de ahorro energético en la Universidad Tecnológica de Panamá Una campaña de ahorro energético inició el 15 de octubre de 2014 en todas las sedes y centros regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá La campaña inició con las presentaciones de charlas seguidas del evento inaugural Durante el cual el ingeniero César Jaramillo, administrador energético de la UTP, se refirió a los objetivos y finalidad de esta campaña Como es una actividad institucional que la Universidad Tecnológica tiene como meta Lo estamos haciendo en todas las sedes, centros regionales e instalaciones de la Universidad Tecnológica Cada uno va a aportar a este evento con sus charlas, sus conocimientos, sus experiencias ¿Para qué? Para que tengamos el mayor provecho de lo que es eficiencia energética en nuestra universidad Entre las presentaciones que se dieron durante el día estuvieron ¿Por qué del ahorro energético a nivel mundial y en Panamá? El ahorro energético en la UTP La ingeniería y la sostenibilidad Ahorro energético en las infraestructuras de las comunicaciones Eficiencia energética de artefactos domésticos Energía, eficiencia de vuelo y aeronaves del futuro, entre otros Al ingeniero Armando Osorio de la Secretaría Nacional de Energía Le correspondió ofrecer conferencias a los estudiantes sobre el tema del ahorro energético La importancia de que los universitarios tengan conocimiento de estos temas Es de que ellos en el día de mañana tendrán que aplicar las políticas energéticas Que estamos planteando en el día de hoy Y también ellos son los ejecutadores de las políticas de las medidas de ahorro Porque nosotros creemos que a través de la educación es que podemos inculcar los cambios de hábitos Y de actitud con respecto a lo uso de la energía y de los equipos que consumen y ahorran energía Avances Doctora Zoila Castillo nos habla sobre la Semana Global del Emprendimiento Esto y más cuando regresemos de la pausa UTP Noticias La Universidad Tecnológica de Panamá forma profesionales que cambian el país Somos la primera universidad acreditada en Panamá Ofrecemos carrera con gran nivel de exigencia Estamos respaldados con más de 30 años de éxito Y una amplia red de relaciones internacionales En la Universidad Tecnológica de Panamá Te garantizamos un futuro lleno de éxito Universidad Tecnológica de Panamá La Universidad Tecnológica de Panamá continúa honrando a la patria en este mes de noviembre Y se suma a estas actividades la presentación de la obra cumbre de Rogelio Sinay La Isla Mágica Después de 35 años de su primera publicación Invitamos a todos al conversatorio que se dará el 19 de noviembre a las 7 de la noche En el Teatro Nacional Contaremos con la participación especial del ex presidente de la república Aristide Rollo, Ruth Sinan Y de los escritores Margarita Vázquez Quirós Rafael Ruilova, Héctor Collado y Enrique Jaramillo Levi Con la presentación del Ballet Nacional de Panamá Y el grupo musical UTP Brás La entrada es abierta a todo público Invitan Ministerio de Educación Instituto Nacional de Cultura Academia Panameña de la Lengua Biblioteca Nacional de Panamá Y Universidad Tecnológica de Panamá La Universidad Tecnológica de Panamá a través de CINEMI Realizó el taller Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo La Universidad Tecnológica de Panamá A través del Centro de Investigación en el Área de la Ingeniería, Eléctrica, Mecánica y de la Industria, CINEMI Organizó el taller Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo Impulsado por el Banco de Desarrollo de América Latina El objetivo de esta actividad es dar a conocer a estudiantes, docentes e investigadores de la UTP La convocatoria para el desarrollo de propuestas que presente conceptos tecnológicos patentables Panamá tiene uno de los indicadores más bajos en el tema de innovación en la generación de patentes por millón de habitantes Entonces estas iniciativas impulsan no solo a nivel de Panamá, a nivel de toda Latinoamérica Impulsar el desarrollo de patentes a nivel regional Entonces esas iniciativas las vamos a seguir impulsando a nivel de la unidad de propiedad intelectual Y para la cual estaremos a disposición y estamos trabajando en conjunto en este caso con el Banco de Fomento de Desarrollo La Caja Continuando con nuestro noticiero UTP Noticias Muchas gracias, en esta ocasión nos encontramos con la doctora Zoyla Yadira de Castillo Ella es la directora de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento de la UTP Doctora, bienvenida a UTP Noticias Con la doctora Zoyla estaremos hablando sobre la Semana Global del Emprendimiento Doctora, ¿qué es la Semana Global del Emprendimiento? Bueno, esta es una iniciativa de la Fundación Kaufman Cuya visión es que las personas sean independientes económicamente a nivel mundial Y el objetivo es fomentar la cultura emprendedora en todas las comunidades O sea, a nivel de universidades, a nivel de escuelas, a nivel de país Sabemos que esta será una semana internacional mundial y que se estará celebrando en todos los países ¿Qué estará realizando la Universidad Tecnológica teniendo una unidad de emprendimiento? ¿Qué estará realizando la UTP? La Universidad Tecnológica tiene, además de todas las asesorías que brindan los muchachos Y que se quedan hasta la madrugada con ellos, asesorándoles para presentar sus planes de negocio Ellos tienen tres actividades principales Una es, como nosotros tenemos también el ingrediente de género Una semana de artesanas Donde las artesanas se les da asesoría también de plan de negocio Pero adicional a eso se le incluye, como nuestras empresas tienen que ser de base tecnológica Se le incluye el ingrediente de tecnología dentro de sus... y de innovación en sus productos Luego tenemos la semana de mercadeo y de emprendedurismo Donde van a haber ideas creativas e innovadoras Esto va a ser... se va a dar en el edificio 3 Y por último vamos a tener la conferencia internacional de universidades O sea, el emprendimiento como factor de desarrollo sostenible para nuestros países Doctora, ¿cuántos incubados ha sacado la UTP a lo largo de estos años? Desde sus 33 años, por decirlo así ¿Cuántas personas ya tienen sus empresas y están formados? Usted sabe que todo tiene un proceso O sea, usted nace, es un bebé, crece Bueno, de la misma forma hay un proceso de desarrollo de estas oficinas de emprendimiento De estas unidades de emprendimiento O sea, nosotros en 6 años, que es el periodo de establecimiento de una unidad de emprendimiento Nosotros tenemos indicadores muy por encima de los que deben tener una unidad en este periodo Luego viene el periodo de consolidación y luego de despegue Nosotros tenemos 12 incubados De esos incubados, hay 9 que son empresas que están funcionando muy bien Una de ellas factura millones de dólares y las otras, la facturación alrededor de 600 mil dólares Pero adicional a eso, hay un indicador a nivel mundial donde participan 800 incubadoras De esas 800 incubadoras, la incubadora nuestra, o sea, el centro nuestro Ocupa la posición 73 O sea, 73 de 800 O sea, tiene un desempeño muy bueno O sea, que nosotros, pero adicional a eso, nosotros hemos sensibilizado más de 13 mil personas Tenemos el curso de emprendimiento Que es formación de emprendedores que se da en todas las carreras de la Universidad Tecnológica Y adicional, tenemos un diplomado en emprendimientos innovadores O sea, que tenemos una oficina de patentes que hace poco en México Acaba de anunciar que ellos tienen una oficina de patentes en una universidad Nosotros la tenemos allá hace 6 años O sea, que la universidad en esta área o en este segmento de emprendimiento, incubación, propiedad intelectual Tiene un avance muy grande con respecto a universidades y a países cercanos a nosotros O sea, que decimos que la Universidad Tecnológica en cuanto a emprendimiento Está reconocida a nivel internacional Así es, totalmente Somos referentes a nivel internacional Y nuestro personal que trabaja en la unidad Capacita a personal de otros países Bien, esta fue la entrevista con la doctora Zoyla Yadira de Castillo La directora de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento Que nos habló sobre la Semana Global del Emprendimiento Que se dará del 17 al 21 de noviembre Ya lo saben, con esto nos vamos a la siguiente pausa y ya regresamos Avances Secretaría de Vida Universitaria organizó Rally Científico Esto y más cuando regresemos de la pausa UTP Noticias